Muy bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este seminario del Grupo de Teología de la Universidad de Antioquia. El día de hoy tenemos a la doctora Silvia López Casas, doctora en biología y magister en estudios amazónicos. Ella nos va a compartir su conferencia titulada de retos e instrumentos de manejo de una cuenca de aguas internacionales, el río Potomayo y Sá. Entonces, doctora Silvia, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias por atender la convocatoria y, bueno, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Tatiana, por la invitación al grupo, a todos los asistentes. Bueno, yo voy a ver, a ver cuál es acá para para que comenzamos. Me dicen, por favor, cuando estén ya viendo. Estamos viendo bien. Listo, perfecto. Bueno, entonces, pues, bueno, como ya Tatiana les contó, pues este es el título. Vamos a hablar del río Potomayo y Sá, que es un río, pues, como de aguas internacionales, es decir, es un río de aguas compartidas entre cuatro países. Y digamos que hemos, pues, el año pasado, pues, estuve participando en el, pues, como con muchos de los acá presentes, en el, aportando al libro de peces del río Magdalena. Y uno, pues, y yo pensaba, ay, no, tantos problemas que tiene el Magdalena, cuando después comencé a trabajar en este proyecto, que es un proyecto de, del WCS, y me encontré, pues, como con un montón de nuevos retos o desafíos extras, y quiero, como, ponerlos en consideración, porque, pues, más que, digamos, que una charla sobre, sobre cosas novedosas, voy a hablar como sobre cosas, pues, que pronto ya muchos saben, pero con qué implicaciones tiene esto para la gobernanza de una cuenca y esos recursos, ¿cierto? Bueno, vamos a comenzar, entonces, el, ahí, a ver, esto que, no hace clic, ya. Bueno, entonces, vamos a comenzar, pues, hablando del río Putumayo y Sá. El río Putumayo, pues, es una de las principales cuencas amazónicas, es, ¿dónde se pongo el puntero? Bueno, aquí la tenemos, es una de las principales cuencas amazónicas, es, alberga uno de los últimos grandes bosques intactos del mundo, que incluyen hotspots de riqueza de especies para la Amazonía, tanto en árboles, anfibios, aves y mamíferos, pues, digamos, que también es, pues, es hogar, pues, es una cuenca andino-amazónica, entonces, también es hogar, pues, de, de osos andinos o del oso anteojos, de anteojos, de jaguares, de tines de agua dulce, de mantarrayas y, pues, un montón de peces migratorios, que ve que algunos de los grandes bares amazónicos tienen zonas de reproducción en la cuenca. Esta subcuenca, pues, tiene más del 94% de su superficie, está cubierta por bosques y es la única cuenca de la, digamos, andino-amazónica que no tiene, no tiene represas actuales y no tiene planes de represas, entonces, digamos, que es una, una cuenca, pues, como, que, que permite, pues, como la conectividad andino-amazónica y que, pues, con un, y es, pues, esto la, la hace como aún más importante porque es una oportunidad de conservación muy grande. Está, la cuenta cubre más de 118 mil kilómetros cuadrados en un gradiente altitudinal, pues, que va desde los 4 mil metros hasta los 35 metros de elevación en su desembocadura en el río Amazonas o Solimóes, como es llamado. Entonces, el río Putumayo, se llama Putumayo, en, pues, en Ecuador corresponde al río San Miguel, luego ya se junta con lo que es el río Putumayo que sí nace en el Valle de Sibundoy, es conocido también como Putumayo tanto en Ecuador, tanto en Perú como en Colombia, pero una vez cruzamos la frontera con Brasil, se llama el río Isá. Entonces, bueno, digamos que esto ya nos deja como ver como un poco de las complejidades que se vienen. La cuenca, pues, tiene, además de que, pues, está muy bien conservada, más del 64 de la subcuenca comprende áreas protegidas o territorios indígenas, estos son resguardos de diferentes índoles porque, además, y áreas protegidas también de diferentes índoles porque los cuatro países tienen diferencias en, como, en las categorías y en los, y en los usos que se pueden tener en cada una de estas áreas de manejo, digamos, especial. Es compartida por cuatro países. Acá, pues, vemos que este pedacito de aquí le corresponde a Ecuador, que es el que menos área tiene. Colombia es el país que, pues, como con Perú, son los que mayor superficie tienen de la cuenca. Y, en segundo lugar, de menos, o el penúltimo, con menos cobertura, es Brasil, en el territorio que corresponde al Isá. Y, digamos que, aunque, ajá, se me olvidó poner el perfil de altitudinato. Bueno, aunque, digamos que la zona andina realmente comprende solo una pequeña franja, digamos que los países reconocen de diferente manera, pues, como las zonas de la cuenca y ellos hablan como del Putumayo Alto, de la cabecera, pero hablan de Alto Putumayo hasta esta zona. O sea, cuando aproximadamente desde acá ya la elevación, pues, o sea, ya esto hace parte de las planicies amazónicas, ¿cierto? Esto es el Medio Putumayo y lo verde es conocido como el Bajo Putumayo. Digamos que cada país, además, reconoce Alto, Medio o Bajo Putumayo de una forma diferente. Entonces, para Perú, el Alto Putumayo es esta parte de acá solamente, no, porque como ellos no tienen cabecera y el Bajo Putumayo corresponde a esta zona, ¿cierto? Entonces, digamos que, pues, en cosas tan simples como delimitar una cuenca, ya hay una cantidad de retos para hablar sobre ella y para lograr que hace cuatro países o se entiendan para el manejo de una cuenca. Esta cuenca, como ya les dije, en los últimos 16 años, pues, solo, pues, está muy bien conservada y solo se ha deforestado aproximadamente el 1% de su área, concentrándose de esta deforestación, pues, como en la parte, en el Alto Putumayo, que es donde se encuentra, pues, tiene mayor densidad poblacional. Pero, entonces, digamos, ¿cuál es la importancia, pues, como de esta cuenca en, pues, como en el contexto amazónico, mundial y, digamos, colombiano, ¿no? Entonces, digamos que, pues, como ya les dije, es una cuenca que está muy bien conservada y que tiene, además, un bajo, un muy bajo índice, pues, una, no tiene represas propuestas. Y, pues, para todos o la mayoría de los que están acá, pues, deben saber que desde el año 2020, desde el año pasado o incluso un poco antes, se advierte que estamos atravesando la crisis de la biodiversidad de agua dulce, en donde la biodiversidad, pues, de agua dulce tiene tasas de disminución mucho más rápidas o mayores que la de los vertebrados terrestres, ¿cierto? E incluso los ecosistemas acuáticos, los humedales, tienen, pues, tasas de desaparición mucho mayores que en muchas zonas de la deforestación, pues, que la pérdida de bosques. Esto es, pues, como las tasas a nivel global y las tasas, pues, para Latinoamérica, entonces, también muestra, pues, como que la diversidad de agua dulce, pues, se ha perdido en un 94%, ¿cierto? Entonces, digamos que es, pues, esto nos impone como un reto, pues, porque es como luchar en contra de tendencias globales, pero teniendo en cuenta, pues, que tenemos como una cuenca súper conservada en muy buen estado en el que tomar las decisiones adecuadas puede ser, pues, como una garantía de su conservación. Entonces, como para entender, digamos, también un poco de todas las problemáticas que aquejan a la cuenca, es importante, pues, como retomar un poquito de historia. Entonces, la cuenca del Putumayo, pues, digamos que, pues, ha, históricamente, pues, aunque pensamos que la Amazonía son territorios, pues, como alejados, que están lejos del gobierno central, pues, sí ha jugado un papel muy importante, pues, como en los contextos nacionales e incluso globales, porque fue, pues, como desde la perspectiva histórica, la cuenca del Putumayo ha sido como escenario de múltiples hechos, entre ellos, pues, incluso cuestiones geopolíticas y diplomáticas, pues, que incluyen disputas territoriales entre los países andinos y el Imperio de Brasil, lo que era el Imperio de Brasil, y se culminaron, pues, como con el establecimiento actual de las fronteras. Además, pues, lejos de lo que se cree, pues, digamos que, tanto en los últimos cuatro siglos, como su gente, sus productos, han sido, pues, se han insertado en contextos, pues, como coloniales e internacionales, porque, pues, ha jugado un papel, desde ahí se han salido productos basados en economías colonialistas extractivas para Europa y Estados Unidos. Entonces, digamos que en el siglo XVII este comercio se centró en el de maderas finas, cueros, carey y quina, luego en el siglo XVIII del cacao, en los siglos XIX y el XX el caucho, que como, pues, que además tuvieron un papel muy relevante, pues, como en la desaparición de lenguas y de grupos indígenas y en la disputa transfronteriza. Y actualmente es una zona en la que también hay ahora una problemática, pues, como de exportación de cocaína y también es una zona de alta producción de hidrocarburos. Pues, este es un dato curioso, no tiene nada que ver con lo geopolítico, pero, pues, desde, pues, en la historia como tradicional se reconoce que el, que el, eh, se me olvidó el nombre, que Francisco Orellana, gracias. Francisco Orellana descendió, o sea, hizo su descubrimiento del río Amazonas por el, descendiendo por el río Napo, sin embargo, ahora se sabe, investigaciones recientes proponen que el Francisco Orellana no descendió por el río Napo, sino que descendió por el río Putumayo. Esto se basa, pues, como entre, en datos de las, de los relatos de Fray Gaspar de Carabajal, que, eh, quien, pues, enumera los pueblos indígenas que están, que están presentes a lo largo de la cuenca y, además, cuenta las distancias que van recorriendo en los diferentes días. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues, y ellos, se supone que, que, que Orellana descendió en barco desde por acá, después de haber viajado, eh, por tierra desde Quito. Entonces, ellos, se sabe, pues, como que, la, pues, que el Napo, ni, ni el Coca, ni tampoco el, ni, ni tampoco el río, ay, ¿cómo se llama el otro río? Bueno, ni el Napo, ni el Coca, que son como los, los principales en, en esta historia, en la historia tradicional, son navegables, eh, sino aguas abajo. Pues, o sea, que en sus partes altas no son navegables, mientras que el río Putumayo es, es, eh, navegable, tan solo 100, 120 kilómetros aguas abajo de su nacimiento. Y por eso, entre otras cosas, es una de las razones por las que, eh, se ha propuesto una hidrovía desde 1875 en la cuenca. Y además, de que, por eso también es una de las razones por las que no tiene, por esas propuestas. En 1602, pues, eh, o sea, como que los jesuitas son los encargados, pues, de, de, o sea, los primeros como habitantes y la primera colonización de la, de la cuenca, se da por, por los padres jesuitas y luego por los franciscanos. Este padre Rafael Ferrer, que actúa en nombre, pues, del gobierno español, se ha asesinado en 1611 por los indígenas de la cuenca, tras, tras, después de que él viviera ahí e intentara hacerles cambiar sus costumbres y tener menos de tener solo una esposa. Entonces lo asesinaron, ahí después entonces llegan los franciscanos, franciscanos, eh, ellos se centran en el alto y en el medio plutumayo. Entonces, eh, tanto los franciscanos como los jesuitas, pues, además de su labor misionera, ellos eran como los guardianes de la soberanía española. Sin embargo, pues, esta obra de, de, de afianzar la soberanía no contaba con suficiente apoyo en esta zona en particular, eh, por parte del gobierno y los portugueses, digamos que avanzaron profundamente en lo que, eh, se consideraba que era dominio español. Solo hasta 1766, eh, pues, solo hasta 1572, o sea, eh, ay no, acá hay una, esto es 1672, eh, se consolida la primera misión en el Bajo Putumayo, que es San Joaquín. Y desde ahí, entonces, comienzan un montón de batallas entre los portugueses y los franciscanos, pues, como entre España y Portugal. Y finalmente, en 1766, cae San Joaquín. Esto es, esto, esto, pues, como que implica que ahí se funda, uy, esto está, perdón, por estos espacios y eso. Entonces, aquí se funda lo que hoy es San Antonio de Isá. Y desde 1766, digamos que lo que era considerado territorio español, según, pues, como los tratados internacionales de la época, cambia el nombre definitivamente y ya no, pues, ya no es el río Putumayo, sino que ya se conoce como el río, como el río Isá, ¿cierto? Posteriormente, en 1872 y 73, Perú y Brasil enviaron unas comisiones de límites para establecer, pues, como la demarcación de un, de una, la demarcación de, de este acuerdo que ya había suscrito entre Perú y Brasil. O sea, digamos, como, primero firmaron un acuerdo entre ellos, en el que se incluía, pues, como la frontera de Colombia, pero Colombia no lo había firmado ni lo había, como, aceptado. Y luego ellos mismos van y mandan a sus verificadores y dicen, sí, está todo muy bien. Entonces, bueno, digamos que esto fue un problema porque después implicó que no, que el gobierno colombiano no reconocía esos límites ni ese tratado. Y en ese intermedio, Rafael Reyes, que fue un presidente de Colombia, pues, es, y antes de ser comerciante, de ser presidente, es comerciante. Entonces, él comienza a, él, él navega por el, por el Putumayo y buscando una ruta para su, para su negocio de caucho, él va a Brasil, le muestra su mapa del río Putumayo al emperador de Brasil y posteriormente, pues, ya en 1900, él, pues, como estos mapas y ese reconocimiento de Brasil de esos mapas, es lo, permite, digamos, defender el borde o el límite colombo-peruano, ¿cierto? Entonces, digamos, como que entra por fin como Colombia a jugar en ese, en ese límite. Entonces, digamos que los mapas de Colombia, pues, incluían todo lo que es el Putumayo hasta el Nabo, mientras, y por su parte, los, los mapas de Perú incluían, pues, como territorio que iba hasta el Caquetá. Entonces, esto, pues, después de un conflicto, como una guerra civil, se delimitó, pues, o se aceptó con el Tratado de Salomón-Dosano. Y, digamos que, entonces, esto es muy reciente, ¿cierto? O sea, esto fue apenas el siglo pasado. Y, digamos, entender, como intentar manejar una cuenca compartida, como después de tener como disputas y tener muertes y asesinatos y un montón de conflictos, pues, tiene como unas implicaciones, o sea, no va a ser tan fácil. Entonces, ¿cuáles son los retos? Principalmente, entonces, ahora les voy a hablar como de algunas de las, pues, cosas que ya sabemos todos de los ecosistemas acuáticos, pero que tienen implicaciones en la gobernanza especialmente y más, más bien, o que se fortalecen, se agudizan en contextos internacionales. Entonces, digamos, pues, todos sabemos que los sistemas acuáticos son sistemas complejos, que son dinámicos, tanto espacial como temporalmente, y tienen las características de los recursos de agua dulce y, pues, digamos que tienen implicaciones para su gobernanza. Entonces, lo primero es que el agua no tiene sustitutos. Entonces, es imprescindible para la vida. Y, en este sentido, pues, lo que hagamos con el agua de la cuenca, pues, va a impactar a todos los que estén aguas abajo de ella. Lo segundo es que el agua es móvil, varía tanto en el tiempo como en el espacio y se adapta a los, pues, digamos, a cambios espaciales y temporales. Es decir, la disponibilidad de agua a través del tiempo y del espacio no es la misma. Y por eso se requieren, pues, como inversiones considerables para almacenarla o regular su flujo o, digamos, también, pues, como cuidar su calidad. Lo otro es que el agua es móvil y, entonces, se mueve entre diferentes paisajes y, a través de este movimiento, entonces, refleja, digamos, el trato que ha recibido. Entonces, si aguas arriba hay minería de oro con altas cargas de sedimentos o hay mucha deforestación, todos los impactos que se ocasionan aguas arriba, que puede ser en Ecuador, Colombia o Perú, los van a sufrir, digamos, los habitantes de Brasil, en este caso, o, pues, también de Colombia, Perú. Sí, cierto. Y, pues, la cuenca, entonces, digamos que, entonces, es una unidad, cierto, que en la que hay habitantes, pues, como que están aguas arriba y aguas abajo. Y estar aguas arriba confiere, digamos, por así decirlo, unas relaciones de poder versus estar aguas abajo, porque tú, estando aguas arriba, pues, o sea, tú tienes agua de mejor calidad, puedes incluso poner una presa y sin que te importe lo que pase aguas abajo a los habitantes. Entonces, aquí es muy importante entender que cualquier comunidad que esté en una cuenca puede ser tanto generadora como receptora de externalidades. ¿Y qué es una externalidad? Externalidad es cualquier costo o beneficio que surge de producir un bien o un consumo de algo y este costo o beneficio recae en otra persona que no es el que la está produciendo. Es decir, entonces, digamos, los habitantes de esta ciudad, ellos tienen un beneficio que es usar el agua, no sé qué, tienen saneamiento, pero ellos vierten sus aguas al río, digamos, sin tratarlas. Y los que, digamos, vivieran acá personas, ¿cierto? Ellos tendrían que tratar esta agua para poder beberla porque ya fue, digamos, contaminada por estos de esta ciudad. Sin embargo, los que están pagando, para estos que viven aguas abajo, eso sería una externalidad negativa porque ellos tienen que incurrir en un gasto que ellos no ocasionaron, lo ocasionaron los de otra ciudad, ¿cierto? Entonces, a eso ha sido referencia las externalidades. Si, por favor, hay alguien, pues, como que no entiendo o algo, pues, o tienen preguntas, pueden irme las haciendo. Lo otro es que, en general, el agua, pues, o el uso del agua siempre, pues, además de que siempre debe, pues, cualquier uso del agua implica que yo estoy sacando agua de la cuenca, haciendo una extracción y luego una devolución. Y en esa extracción y devolución es muy importante tener en cuenta cuánto estoy sacando y cuánto estoy devolviendo y cuál es la calidad con la que la saqué y cuál es la cantidad con la que la devuelvo. Entonces, digamos que esto es muy importante para la gobernanza porque yo puedo estar usando agua de perfecta calidad, sacando un montón, pero devolviendo solo un poquito porque me la llevo a otro, a otra cuenca o la pongo en cultivos y luego finalmente mucha de esa agua termina, pues, como en las grandes ciudades por medio de los productos y a la cuenca retorna muy, retorna una menor cantidad y digamos que puede estar contaminada por productos agroquímicos, ¿cierto? Y entonces quienes sufren las externalidades son los que están aguas abajo. Ah, bueno, como ya les dije, pues, como la posición en la cuenca puede conferir beneficios o desventajas contra las externalidades y por tanto se dan dinámicas de poder. Incluso hay lugares o situaciones de cuencas internacionales en las que el agua es usada como un, se politiza y digamos que se vuelve como una herramienta para manipular a las personas. Lo otro, pues, que ya sabemos es que la conectividad hidráulica es crítica para el mantenimiento de la salud de los ecosistemas de agua dulce. Entonces, cualquier cosa que yo haga para que altere esta conectividad, pues, va a tener un impacto en los recursos de agua dulce. Es decir, tanto el agua como los peces o cualquier otro organismo que iba en ellos. Y también, y el último, digamos, es que los recursos de agua dulce son muy difíciles de ver y entender. Entonces, para mucho, y esto hace que sea muy difícil o desarrollar, o que presenta unos retos especiales, desarrollar el entendimiento, digamos, correcto de estos recursos y promover la crítica constructiva, digamos, necesaria para manejarlos. Entonces, cuando estamos así en ríos como de aguas blancas, pues, es muy difícil decir como cuántos peces tiene un río o cuánta agua tiene un pozo, ¿cierto? Se está secando, no se está secando. ¿Cómo? Y dependiendo de esto, ¿cómo lo voy a usar? Entonces, digamos que las circunstancias actuales, pues, se ha puesto mucho de moda la palabra y, digamos, la expresión, el manejo integrado de los recursos hídricos. Pero entonces, digamos, de entrada, para mí me genera a veces como un poquito de pequeña hablar de esto, de recursos hídricos, porque no hablamos del manejo integrado de los recursos de agua dulce, es decir, no dejemos de pensar solo en los ríos como fuente de agua, sino que también tenemos que pensar en el manejo, pues, en el agua y su biodiversidad y todos los servicios ecosistémicos que dependen, pues, como del funcionamiento de los ecosistemas acuáticos y no dejarlos de, o sea, tenemos que como dejar de verlos solo como un servicio de producción de agua y ya, ¿cierto? Lo otro es, pues, como otro, pues, ahora, pues, les contaba, pues, que fue como para mí difícil, pues, después de trabajar en lo del Magdalena, buscar información para sobre biodiversidad de la cuenca del Putumayo, porque está muy fraccionada, ¿cierto? Entonces, se toman, la toma de decisiones realmente es desinformada porque no, pues, se tiene, los peces del Ecuador, los peces de Colombia, los peces no sé qué, y es difícil incluso consolidar una base de datos que diga, ah, bueno, hay tantos, hay 644 especies de peces en la cuenca del Putumayo y Sá, pues, es un dato tan, que puede ser como tan simple, ya se complejiza y a partir de eso, pues, la toma de decisiones es desinformada. Falta, entonces, una visión, hay una falta de visión conjunta y armonizada, ¿cierto? Entonces, ¿cómo administrar un sistema ecológico ambiental que es altamente integrado? Es decir, que todo es interdependiente entre sí, la parte, lo que pasa en la parte baja depende de lo que pasa en la parte alta, de sus bosques, de la deforestación, de lo que le está cayendo, ¿cierto? Dentro de las complejidades de una región fragmentada políticamente. Pues, cada país tiene unas políticas, cada política cambia, digamos, con cada elección de presidente, pues, tiene, son cosas que son demasiado complejas, digamos, un montón de cosas como fuera del ámbito del manejo de los ecosistemas. Y, aparte, esta cuenca, como les dije, tiene unas características que hay una gobernanza local y unos conocimientos y esquemas de manejo tradicionales que son ignorados por el manejo gobernamental central. Entonces, se imponen como unas medidas de manejo fuera de todo el contexto, digamos, social y de la cosmología de los pueblos que allí habitan. Entonces, pues, uno no hace lo que no, en lo que uno no hace, uno no hace en las cosas en las que no cree. Y si las personas no creen en, pues, como en esos manejos, pues, ahí ya estamos también teniendo como, pues, un ruido grande en el manejo. Entonces, digamos, uno de los grandes retos o de las cosas como, como, de los impactos actuales es como la contaminación de las aguas por mercurio. Hay mucha, hay minería artesanal, aunque no hay mucha, pues, existe. Aunque la cuenca está muy, pues, está bien conservada, igual sigue habiendo, pues, como, o se teme que la deforestación y la degradación de los bosques aumente por agricultura, expansión de la ganadería o incluso por expansión de la red de carreteras. La sobreexplotación de los recursos acuáticos, pues, es como una cosa normal, digamos. Es común que en la cuenca del río Putumayo hay especies de peces que tienen unas, como una legislación de manejo en Colombia. Entonces, los pescadores, y digamos, pueden tener veda en Colombia, pero no en Brasil. Entonces, los pescadores lo que hacen es van, pescan en Colombia, pero venden en Brasil. Y viceversa, cuando la veda está en Brasil. O si hay una reglamentación de tallas, entonces los pescadores van y venden sus productos que no cumplen con esas tallas o que no cumplen con esa reglamentación en otro país de la cuenca. O sea, solo cruzar de un lado al otro el río o la frontera y ya tenemos una legislación, digamos, que les permite hacer un uso de los recursos sin tener en cuenta las medidas que se hayan trazado para su manejo. Y esto, pues, refleja simplemente la escasa articulación entre los países. Entonces, eso solo teniendo en cuenta, pues, el manejo de los recursos pesqueros. Pero, por ejemplo, la presencia de una presa ya es una de las decisiones, por ejemplo, las presas de Lucayali, que son en Perú, pero afectan a los países, afectan a Ecuador y afectan a los otros países, Brasil, otros países amazónicos. Entonces, pues, realmente no se tiene como una visión para gestionar e implementar estrategias de conservación coordinadas y conjuntas y que tenga en cuenta, pues, como una visión de cuenca, ¿cierto? Como que cuando se hagan los estudios de impacto se estudien a escala de cuenca y no a escala de país, ¿cierto? Entonces, y si nos parece difícil ponernos de acuerdo entre cuatro países, pues, vemos que incluso dentro de un país es difícil. O sea, miren esto de acá, que es la formulación del POMCA para la subzona hidrográfica alta río Putumayo. Entonces, el río Putumayo tiene, tiene, perdón, se me fue la paloma, tiene como un manejo en la cuenca alta, otro en la parte media de Colombia, o sea, hacia el lado colombiano tiene otro, hacia el lado de Perú otro y en Brasil tiene otro. Entonces, digamos que si incluso dentro del mismo país hay una diferenciación del manejo de una sola cuenca, pues, ahora en una, pues, en cuatro países, pues, es difícil poner de acuerdo a esos cuatro países. Entonces, digamos que los instrumentos que hay, pues, hay un montón de herramientas, o digamos de leyes en cada uno de los cuatro países, de políticas públicas, desde diferentes estados, de diferentes niveles, digamos, estatales, regionales, locales, e incluso, pues, hay algunas, pues, como medidas de manejo privadas, pues, que son diferentes en los cuatro países. Todas tienen un entendimiento, o no todas, pero son muy pocas las que convergen, digamos. Entonces, la legislación ambiental no está armonizada entre los cuatro países. Las áreas, por ejemplo, las áreas protegidas tienen diferentes categorías, diferentes permisos de uso. Los recursos pesqueros tienen una regulación, la misma especie tiene diferentes regulaciones en los diferentes países, o no tiene, o en un país tiene, en otro no. Es como el manejo del agua, digamos, que no se piensa, digamos, en la extracción, en el uso, ni siquiera como en cómo estoy devolviendo la cuenca para el uso de los otros países. Y aunque existen, pues, como también un número de instrumentos internacionales, entonces, aquí es donde se abre, pues, como el término de la hidropolítica, que es simplemente la capacidad de las instituciones geopolíticas de manejar los recursos cídricos compartidos de forma políticamente sostenible, es decir, sin tensiones o conflictos entre las entidades políticas. Entonces, digamos que esto, aunque parezca, pues, es un término, pues, que ya se acotó en el 2007 y, digamos, que en otros países ha sido realmente, pues, como el agua en sus recursos usados como una, se ha politizado, pues, acá en la cuenca del Putumayo en particular, pues, aún no se ha politizado, pero digamos que estamos muy lejos de usar los recursos compartidos de una manera sostenible, a visión de cuenca, ¿cierto? Existen algunas convenciones, digamos, y además Colombia, pues, los cuatro países se encuentran comprometidos con los objetivos de desarrollo sostenible y hay un indicador, el 6.5.2, que mide la proporción del área de cuencas transporterizas dentro de un país cubierto por un acuerdo operativo para la cooperación en materia de aguas, incluida la superficie de ríos, cuencas, lacustres y objetivos y acuíferos. Entonces, digamos que aunque existen estos indicadores y estamos comprometidos con estos objetivos, pues, ninguno de los países ha hecho, pues, como mucho por realmente operativizar esto, o sea, simplemente está ahí y ya. También existe, pues, la Convención del Agua, que es una convención sobre la protección del uso de los recursos del agua tras fronterizos y lagos internacionales y solicita, pues, a los países que, por favor, implementen, pues, como la meta 6.5, que está relacionada, pues, como con las aguas trasfronterizas y, pues, que haya cooperación, pues, para este uso. Esto tampoco, pues, como que ahí está. Y en el caso específico de los peces, entonces, existe la Convención de Bonn. La Convención de Bonn es la Convención sobre la Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres. También se conoce como la Convención CMS. Fue firmada en 1979 y entró en vigor en el 83. Actualmente hay más de 120 países miembros. O sea, pues, entonces, digamos que es una convención global, regional. Y es uno de los acuerdos claves específicamente pensados para facilitar, pues, como la gobernanza de especies migratorias. En las especies migratorias que silvestres, pues, como incluidas, se definen en los apéndices 1 y 2, ¿cierto? Y específicamente la sección 2 de esta convención reconoce la importancia de especies migratorias y, pues, reconoce que es necesario tomar medidas apropiadas para proteger estas especies. Entonces, digamos que acá, pues, se incluyen tanto especies marinas como de agua dulce. Sin embargo, a pesar de la importancia, pues, y de la magnitud de la migración de peces del Amazonas, que saben que son, pues, como de las migraciones más grandes de peces de agua dulce, no hay ninguna de las especies migratorias del Amazonas, pues, incluida en estos apéndices, ¿cierto? Entonces, digamos que si hablamos mucho, pues, digamos que los países, además, incluso tienen un montón de, pues, en el contexto regulatorio, hay un montón de acuerdos multinacionales, pues, como el Plan de Acción de Pucalpa, el Pacto de Leticia, el Tratado de Cooperación Amazónica, el Acuerdo de Cartagena, que es, pues, como en el barco de la comunidad andina, todos reconocen la importancia del uso de los recursos sostenibles, unos específicamente del cutumayo, otros, pues, como de toda la Amazonía, otros de, pues, hay otros que son los finos de algunos países. Y, pues, digamos que en este contexto, pues, hay un montón de normatividad, pero no se implementa, no hay cumplimiento y la aplicación, y, pues, como, y sigue siendo todavía necesario, pues, como aplicar todas las medidas y actividades necesarias en función de los objetivos que sean, pues, que se acortaron, que se acuerdan en cada uno de estos acuerdos y, pues, se hace necesario, pues, también como esfuerzos de coordinación entre los países y, pues, para apuntarle a esas acciones específicas de cada uno de los convenios. Entonces, digamos, ya aquí ya estoy, ya esta es la última diapositiva de hoy. Y más que, como les dije, más que una, como que una solución, yo venía a ir a como contarles y como a generar la pregunta y la inquietud en todos de cómo podemos nosotros, desde la ciencia, desde ser científicos en la etiología, contribuir para el manejo integrado de las cuencas transforterizas. Pues, acá en Colombia tenemos la del Cutumayo, tenemos la del Caquetá y tenemos la del Río Negro, ¿cierto? Entonces, bueno, no sé, pues, esta era lo que tenía preparado para hoy. Espero les haya gustado, los dejé pensando y podamos discutir un poco al respecto. Muchas gracias, Silvia. Muy importante, pues, el tema que nos traes hoy para que abramos la discusión. Invitamos a los participantes, si quieren, alzar la mano y compartirnos sus opiniones, experiencias, preguntas, para que conversemos aquí un ratico. Bueno, y lo otro, bueno, mientras se anima a alguien a hablar, también existen tratados como mucho más específicos. Juangui levantó la mano, voy a hablar de, y existe, bueno, ahorita que Juangui nos cuente la pregunta, hablo del otro. Juangui, adelante. Ah, termina, termina, Silvi, hola. Hola, ok. Que, digamos que además hay tratados como mucho más específicos, existe, hay acuerdos nacionales, hay acuerdos binacionales entre Perú-Colombia sobre la cuenca del Putumayo. Hay un acuerdo trinacional que está relacionado con el corredor, la paya, huepis, sesquimé, cuya veno, que es para el manejo de tres áreas protegidas que quedan en la triple frontera, digamos, entre Ecuador, Perú-Colombia, y cómo manejar estas y articular estas áreas de manejo. Pero digamos que todavía estos, aunque estos son esfuerzos, pues digamos, desde la Cancillería, desde el manejo de las relaciones internacionales, pues les falta mucha operatividad y pues se quedan cortos para lo que realmente debe ser, pues porque esto es como un pedacito de la cuenca, ¿cierto? Y se quedan cortos a lo que debe ser el manejo integrado de los recursos de agua dulce. Yo prefiero decir recursos de agua dulce que recursos hídricos, ya les conté, por ejemplo. Dale, Juan. Hola, Silvia, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Es un tema muy interesante, sí, y creo que es como un salto que vos lo conectás con la última pregunta, que es como desde la parte biológica, científica, cómo se pueden aportar a estos procesos de conservación. Entonces yo tenía una, son varias inquietudes. Por ejemplo, la primera que me surgió es, sobre vos hablás desde un principio, sobre las delimitaciones administrativas que surgen pues a partir de cada país. Cada país tendrá sus políticas y sus corporaciones que se encargan de sus franjas. La duda me salta sobre si las comunidades reconocen estas delimitaciones administrativas de los países. Uno sabe que, por ejemplo, puede ser una frontera, pero para la gente que vive en las fronteras, pasar de un lado al otro es algo cotidiano. Entonces quería saber si las comunidades pues aceptan estas delimitaciones administrativas y no solo como que, ah, bueno, este es un país u otro, sino también cuando hablabas de Cuenca Alta, de Cuenca Baja, por ejemplo, si los nativos de esas comunidades también se enfrascan en esa delimitación administrativa o ellos saben que la parte alta es ese páramo donde nace el Putumayo, ya hay un tramo medio, ¿cierto? Eso es como eso de las delimitaciones. Sí, mira. Y las comunidades. Mira, a ver. No, no, dale, dale. Y no, dale, dale, respóndeme, yo me acuerdo de la... Ah, vale, listo. Bueno, con respecto a eso, digamos que los habitantes reconocen, es de la Cuenca en general, reconocen un poco, digamos, a conveniencia los límites, es decir, ellos entienden como estos límites políticos, los usan a su mejor conveniencia, entonces digamos, ese es uno de los problemas para el uso de algunos recursos, como el manejo de los recursos pesqueros, que entonces ellos saben muy bien que allí en este momento estamos en veda aquí, pero allí no, o en este momento están saliendo los peces por avión desde no sé dónde, o estos aquí hay regulación para peces ornamentales, mientras que en este otro país no, ¿cierto? Entonces digamos que eso es usado, lo reconocen y lo usan a su favor, digamos que por eso es importante armonizar, digamos, los instrumentos de manejo, pero también ellos sí reconocen, ellos, los nativos, dentro de su cosmología, reconocen cómo se enmarca el Putumayo, incluso dentro de la cuenca amazónica, o sea, no lo ven como, no se emplazcan en esa, digamos, pelea, cuenca alta, esto es cuenca baja, esto es cuenca media, esto es alta, no, ellos entienden como el sistema de una manera mucho más holística, reconocen como todos los flujos, incluso algunos reconocen cosas que ya son reconocidas por la ciencia, pero que desconocen muchos tomadores de decisiones y es cómo los ríos aéreos se mueven y cómo estos ríos o esta, la humedad, pues como amazónica, impacta las lluvias aguas arriba de la cuenca, no solo para la cuenca del Putumayo, sino para otras cuencas como el Napo, y igual para el Caquetás, digamos, ellos reconocen cómo se enmarca, pues que, ellos reconocen toda la cuenca y tienen como en su mente, desde la tradición oral, un montón de ríos, ríos y todo, pues, súper estructurado, tiene un conocimiento súper grande. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Yo termino con una, y lo otro es acerca de cómo es el reconocimiento, por cuenta de los gobiernos de estos países, de las corporaciones que manejan o velan por los recursos allá, cómo es el reconocimiento de estos países hacia, por ejemplo, porque la conservación tiene un lineamiento a nivel mundial, ¿cierto?, por ejemplo, lo que es el IUSDN, es el que da los criterios de especies de amenazas, ¿cómo es el reconocimiento de estos gobiernos para estos movimientos internacionales, que también incluye las ONGs, ¿cierto?, que hay ONGs internacionales que apoyan a muchos gobiernos, tanto científicamente para la toma de decisiones, ¿cómo es el reconocimiento de estos países, estos gobiernos, a estos procesos, pues, de nivel mundial? Y muchas gracias. De nada, Juan. Bueno, pues, o sea, los gobiernos, digamos que ellos, se han dado cuenta, pues, más que todo los gobiernos locales, se han dado cuenta de la importancia un poco, pues, de este, de estos movimientos entre las, entre las, entre los dos, pues, o entre los dos, entre los países, de cómo las personas usan los recursos, ¿cierto?, y de hecho hay acuerdos entre las comunidades del, pues, digamos, en Perú-Colombia o Perú o en Brasil, ¿cierto? Ellos usan o manejan, digamos, los recursos, crean acuerdos, reconocen que, que aunque son de países diferentes, pues, hacen acuerdos de pesca, digamos, los acuerdos de pesca son de los acuerdos, pues, como que son más reconocidos y que tienen más, digamos, a escala local, digamos, es algo como lo que pasó con la vea del Bagre en Brasil, la vea del candeleo del Bagre en el Magdalena Medio, que es, pues, como nace desde el, desde el interés de manejo local, pero, digamos que muchas ONG las apoyan, ¿cierto?, pero todavía está como en el proceso de que se reconozcan desde las autoridades ya nacionales o regionales este tipo de acuerdos, ¿cierto? Pero, digamos que los gobiernos locales son muy conscientes de la importancia de este manejo, de que la gente usa los recursos, de que los recursos son móviles y todas estas cosas, pero los gobiernos nacionales, centrales, todavía no han hecho nada para, pues, para integrar como estas dinámicas al manejo de los recursos. Muchas gracias, Silvia, por acá. Harold, estaba alzando la mano ahorita, si estás aquí, Harold, para que nos compartas tu comentario. No te oímos. No te oímos. No. 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 Bueno, mientras tanto, voy a leer aquí una pregunta mientras Harold le escribe para que no se sienta presionado. Dice, ¿qué solución ves para gestionar una cuenta tan diversa, no solo en términos biológicos, sino también culturales, cuando las normas son los, cuando las normas y los estados no son acatadas? Bueno, pues, esta es muy buena pregunta. Esta es una de las preguntas, básicamente, pues, ahorita el proyecto, digamos, en el que estoy trabajando, que es para el manejo integrado de la cuenca del Putumayo, que es un proyecto, pues, de cooperación internacional, pues, busca responder, ¿no? Algunas de las, pues, como de las respuestas que han surgido, y, digamos, un poco desde, comenzando desde lo más bajo, es poder hacer que la información acerca de la cuenca sea, pues, este, como centralizada en algún lugar, que si tú tienes una pregunta, una duda sobre la biodiversidad del río Isá, pues, puedas responderla o sepas dónde encontrarla. Tener como información a escala de cuenca disponible. Esa es una. Entonces, como nosotros, a mí me parece que como científicos, pues, como poder generar información que esté disponible y ser como abiertos, tener políticas de datos abiertos, es una cosa que permite, pues, como avanzar en general en cualquier campo del conocimiento y en el caso específico del manejo. Y lo otro, pues, es ya como una cosa que es de gobernanza y muy desde el, pues, como viene en diferentes escalas. Y es lo primero es que podamos entender, y eso no es exclusivo para la cuenca del Putumayo, también es para la cuenca, cualquier cuenca. Y era una cosa de lo que discutíamos hablando del Magdalena, es entender que los ríos o las cuencas son sistemas que deben manejarse como un todo y no como subsistemas fraccionados, sino tenemos que entenderlos como en todas sus dinámicas, en todas sus complejidades, y abordarlo desde ese modo. Es un reto grandísimo, pero digamos que el segundo, después de la información, el segundo paso es como hacer, pues, realmente crear conciencia de que los ríos son sistemas complejos, dinámicos, conectados, anidados, ¿cierto? El tercero es ya esto de manejarlo a nivel escala de cuenca, y para eso, pues, se necesita como un montón de armonización política, cooperación, y pues, ahí hay algunas cosas desde lo político directamente. No sé si respondí tu pregunta. Doña Vicerrector de Investigación. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias. Realmente ese es el reto, ¿no? Trabajar desde abajo. No hemos podido trabajando desde, digamos, desde los niveles superiores de administración. Toca trabajar, entonces, como debería haberse hecho siempre, desde las personas que habitan el río. Tal vez esa sería la única manera de llegar allá y que ellos vean como un beneficio. Y, pues, mira que, por ejemplo, ellos, pues, yo creo que algunos de nosotros vimos y está en Explora, eso de los ríos, una presentación de los ríos aéreos, y la pueden ver en YouTube en Explora. Y ahí, digamos, hablan incluso sobre la cuenca de Alcaquetá y cómo los indígenas sí reconocen todos esos flujos y reconocen la cuenca como un todo. Y, o sea, si el gobierno central lograra, pues, como insertar en sus planes de manejo, como este conocimiento realmente sería como un hit. Pues, o sea, ya las comunidades indígenas y tradicionales lo reconocen hace años. Y, digamos, que nosotros, nuestros gobernantes o tomadores de decisiones, todavía les cuesta mucho entender eso. Ha sido muy fácil, o sea, ya es más fácil que la gente entienda, ah, bueno, la deforestación aquí, porque es importante, pero todavía no entendemos los ecosistemas acuáticos como un todo. Sí, ese es, creo que ese es el tema. Vale, perfecto. Aquí hay otra pregunta, John Harrell, va a decir, ¿cuáles son las principales problemáticas de deforestación sobre pesca, minería, proyectos de hidroeléctricas que se presentan en la cuenca del Putumayo y la cooperación binacional? Y si la cooperación binacional es efectiva. Entonces, realmente, bueno, ahora, realmente, la cuenca tiene muy bajos niveles de deforestación comparados con las cuencas vecinas, muy bajos. La sobrepesca es un fenómeno que se da similar a las otras, o sea, no es más ni menos, es un fenómeno muy parecido a la cuenca del Caquetá, específicamente con los grandes vagas migradores, o sea, se registra descenso de las poblaciones, pero, pues, esto es una problemática que va más allá del Caquetá y hace, pues, digamos que tiene inherencia, o injerencia, perdón, en el manejo que se da a lo largo de toda la cuenca, ¿cierto? en que si se están pescando en los juveniles o en el estuario, que es donde se reproducen, pues, las condiciones no son óptimas, pues, hay menos reclutamiento y luego se pescan desde juveniles. No se permite que los grandes vagres lleguen a ser grandes vagres, sino medianos de vagres. Allá no hay hidroeléctricas. Realmente el principal o uno de los impactos identificados más grandes son, es uno, los hidrocarburos. La cuenca alta del Putumayo tiene mucho petróleo, mucho, y ha sido, pues, se explota desde 1950 con grandes, digamos, ha habido desastres ambientales súper famosos. Todavía hay, eso se llama pasivos ambientales, es decir, todavía hay lugares que tienen grandes centros de contaminación. Incluso en la cuenca del Putumayo colombiano hay zonas en las que, pues, las comunidades han enfrentado muertes de, pues, por denunciar que sus aguas están contaminadas, por denunciar que ya no hay peces, bueno, un montón de cosas. Y aparte, viene siendo como una problemática desde Brasil, vienen barcas, dragas, que entran por minería de oro artesanal. Y la otra es los cultivos ilícitos, que no solo, pues, es como generan deforestación, sino que generan vertimientos de químicos muy fuertes en la cuenca. Entonces, esos son los principales como problemáticas que se han identificado. Hugo, Carlos de Bajal, por favor. Hola, muchas gracias. Qué buena, buena tarde. Generalmente, para mí es muy difícil una reunión al mediodía. Mi cuerpo tiene que alimentarse, pero saqué el espacio porque me pareció muy interesante. Creo que no llegué tan a tiempo. Me dio pena estar en la reunión con el plato, ahí comiendo. pero sobre la cuenca de la cuenca de Putumá, yo creo que hay muchas cosas también que faltan por decir. Pues hay mucha problemática. Creo que no hay un sitio de Colombia que en lo ambiental no tenga este tipo de problemáticas que son muy similares. También hay un tema de gestión tan fronteriza, no solo en el recurso hídrico. Vale destacar que Colombia tiene un plan binacional de manejo de recursos hídricos que es de la cuenca Miramataje, que creo que el Ministerio del Ambiente duró una gran cantidad de años en consolidarla. Y por la poca experiencia que yo tengo en lo que he venido trabajando, poder consolidar estos procesos a nivel binacional es muy complejo, porque en la política internacional, esa sí también es muy compleja. Entonces, por ejemplo, no sé si lo indicaste, pero por el conocimiento que se tiene, la misma, la no coherencia entre las vedas de ciertas especies en la cuenca es un problema muy grande. Y no hablemos de solucionar el mundo. Si nosotros solo en la cuenca de Río Pultumayo pudiésemos homologar las fechas de las vedas, estaríamos salvando en términos de biodiversidad especies ornamentales, el tema de los grandes bagres, el tema del pirarucu, la araboana, y muchos temas. Si no quisiera puntualizar para ver cómo a raíz de solo esa situación pudiésemos girar en términos de manejo adaptativo toda la cuenca y su sistema que es muy complejo. Así mismo, y pues no, por eso pedía como la presentación porque no tenía el detalle, hay muchas iniciativas que vienen. Entonces está en la zona de integración fronteriza, los acuerdos de los presidentes, la declaración de Iquitos, la declaración de Cartagena. Bueno, un montón de aspectos donde los dos gobiernos han dicho, mire hermano, vamos a trabajar, estos temas son importantes, pero no sé, unas dos o tres décadas, me imagino dos, por no ser mucho, se han ido trabajando y el PDIC y el plan colombo-peruano para la cuenca de río Putumayo estableció unos aspectos muy importantes de abarcar, pero también hay que entender que la estructura política de los dos países es muy diferente. Entonces, mientras ellos tienen el PDIC, que PDIC en Perú, bueno, ya lo explicarán a su tiempo, tiene ese asiento en el Consejo de Ministros, nosotros del otro lado del río solo tenemos del río grande conformado dos municipios, Puerto Asís, Leguizamo y no más, y del otro lado estamos teniendo otros municipios, entonces eso también hay que entenderlo, cómo es la estructura de los estados para abordar y de igual manera también hay que indicar muchas iniciativas, porque nacionales han ido trabajando, está el tema del Trifronterizo, el de Paya, Huepi, Paya, Huepi, Sequime, estamos en un proyecto de cooperación sur-sur donde estamos trabajando unas estrategias de control y vigilancia, entonces también no es como, no estamos como descubriendo el agua tibia, pero también necesitamos que estas iniciativas se armonicen con los esfuerzos que ya se vienen haciendo y pego la cuñita con la disculpa de todos, con lo que hemos venido trabajando en el paisaje de Cuenca Putumayo, yo voy a dejar un enlace aquí en el chat y bueno, ahí hay más información por si alguien quiere complementarla y bueno, aquí se necesitan también muchos aliados, mucha gente también que se interese de la cuenca, pero que los esfuerzos que han venido por años también puedan materializarse, porque pues a veces uno piensa que esto es, que aquí pueden haber otros enfoques, pero hay gente que ha estado casi que toda su vida ahí tratando de jalar este barco y también yo creo que hay que tenerlos en cuenta y no echar para atrás esas iniciativas o esos intentos que se han avanzado, conocemos que el Perú tiene grandes avances en muchas cosas, nosotros en el tema indígena somos muy fuertes, tú pones un resguardo indígena en Colombia con una área comunitaria del Perú y son totalmente diferentes y poder homologar lo social, lo económico y lo ambiental no va a ser fácil para sacar adelante esa cuenca, yo pues quería hacer como esta intervención, no estuvo en toda la presentación, quiere que puedan enviárnosla y bueno, lo que necesiten también, pues estamos ahí y de pronto si me retiro en unos cinco minutos, pido disculpas porque entro como a otra reunión, gracias. Ok, Hugo, muchas gracias, sí, tienes toda la razón, o sea, de hecho, pues tú estabas hablando de los convenios binacionales, o el trinacional y digamos de las diferencias entre las áreas protegidas, entre los territorios indígenas de Perú y Colombia, pero si tú pones por ejemplo Perú y Colombia versus los territorios indígenas en Brasil, los de Perú y Colombia se los llevan muy por encima, entonces digamos son todas las complejidades, todas las cosas como que realmente pues hacen difícil, como tú dices, para mí también sería un gol, digamos un golazo, armonizar solo las fechas de la normativa de recursos pesqueros, o sea, con eso yo también digo, esto sería ya como chuleado éxito de la vida, pues porque eso me parece que es una cosa pues que permite el uso y el abuso de todos, pues no digo de los pescadores, sino también pues como de los, desde la cadena de frío, de todas las personas que se ven beneficiadas, pues como de estas cadenas de valor. Existen, también existen acuerdos Ecuador-Colombia, existen, hay unos, unos digamos tripronterizos con Ecuador, con Ecuador-Perú, y otros pues Ecuador-Perú-Colombia, y hay otro Ecuador pues como el Pacto de Leticia, que ya tiene como más Brasil-Perú-Colombia, y hay un montón de, de verdad, de iniciativas, pero pues necesitamos eso, como que todas estas cosas, pues como darles carne, y en estos días veía una, y hay mucha gente que está moviéndose en la cuenca hace mucho tiempo, y yo pienso que además, digamos, no solo es como las diferencias entre los, pues en que en Perú esté el Consejo de Ministros, y acaso no sean dos, dos municipios, no solo eso, sino que en general, el tema ambiental en Colombia, en Ecuador y Perú, pues no es una prioridad, y en Brasil en este momento sí que menos, entonces digamos que hay unos contextos políticos y económicos, que dificultan todo, y por eso realmente a veces sí parece más fácil, como trabajar desde abajo hacia arriba, y lo otro es que hace poco, pues veíamos como con, que realmente, nosotros seguimos trabajando en pilotos, piloto de no sé qué, piloto, 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 en vez de pensar, pues no, vamos a apostarle a una cosa, y vamos a moverselo a toda la cuenca, pero para eso hace falta recursos económicos, y voluntad política y económica, y digamos que eso es lo que nos falta también. Estimada Silvia. Hola. Hola William, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Hola, ¿cómo estás? Una consulta. El manejo integrado de la cuenca Putumayo Visa, ¿ustedes lo están haciendo, o es el proyecto manejo integrado Putumayo Visa, donde participa el Banco Mundial y el GES? Sí, este es, esto es como una, o sea, ese es el proyecto, yo estoy haciendo una presentación, solo como un poco de la problemática, sin abordar, pues como en el proyecto. Porque todo lo que se ha manifestado, lo hemos tratado en este gran proyecto, donde participo en los cuatro países, que son, lo conoces. Sí, yo hago parte del proyecto. Bueno, creo que me queda claro, y se venía manejando para que las políticas pesqueras sean a nivel regional y tratar de trabajar en equipo. Hemos venido trabajando con Edwin Abudelo y otros colegas más colombianos, donde estamos tratando de ver cómo se hace en sí, y el manejo integrado no solamente de la parte pesquera, sino de la parte minera, de la parte turística, la parte de género, de las comunidades, y también donde van a participar los consejos, los consejos municipales, parroquia, prefectura, fuerzas armadas, y el número de ONGs que se están trabajando. Bueno, creo que me queda claro, y gracias por presentar. Yo me integré un poco tarde a la reunión. De todas maneras, cualquier inquietud y necesidad que ustedes tengan a las órdenes, que tengan una excelente tasa. Muchas gracias, William. Sí, pues, todo esto, digamos que, pues, como yo lo dije un poco al inicio de la presentación, esta presentación, nace más de como de los pensamientos y problemas que tuve y a los que me enfrenté cuando comencé a trabajar en este proyecto, que es el proyecto de manejo integrado de los recursos hídricos de la cuenca Putumayo-Isa, que es un proyecto que busca ser financiado por el GEF y el Banco Mundial, y que, digamos que tiene unas líneas de acción, unos objetivos, pues, como una teoría del cambio, pues, que yo no les voy a presentar porque no les estoy presentando, digamos, el proyecto, sino como todos esos retos y, pues, como, o no todos, ni siquiera todos, algunos de los retos y como inquietudes que me genera y me han generado, pues, la participación en este proyecto. Y porque me parece, pues, que a veces, pues, pues, yo estudié, hice mi maestría en Leticia, en el Amazonas, pero, pues, y trabajé algunos años allí, pero mi vida profesional ha estado principalmente, presentado en la cuenca del Magdalena, y digamos que este cambio de cuencas tiene también cambio, pues, aunque los problemas ambientales son un poco los mismos, los problemas de gobernanza son más complejos, y, pues, simplemente hoy quería como hablar de eso. Muchísimas gracias, Silvia. Realmente, yo creo que las personas que hemos trabajado en zonas fronterizas, en cualquier, abordando cualquier recurso natural, tenemos esos retos que tú mencionaste. Yo también, pues, dentro de mi vida profesional, en la parte frontera de Colombia con Panamá, los he evidenciado en la zona marina. Entonces, sí, muchísimas gracias. Es un tema muy amplio que se puede continuar discutiendo. Aquí la doctora Silvia nos hace un llamado y atención, digamos, a todos nosotros desde nuestra profesión, para que pensemos y tratemos de abordar este tema de manera práctica. No nos quedemos solamente, pues, en la teoría, sino que cuando nos veamos enfrentados a este tipo de problemáticas, tratemos de abordar la situación de manera más amplia, teniendo en cuenta que los recursos naturales no tienen fronteras políticas. Muchísimas gracias, Silvia. No sé si quieres hacer algún aporte adicional, sino, pues, agradecerte el espacio que nos has abierto. No, pues, agradecerles a todos ustedes por estar acá, por discutir conmigo, por oírme y, pues, por participar en este espacio que solo nos enriquece, pues, a todos siempre. Y muchísimas gracias, de verdad, y que espero que tengan un buen fin de semana, casi puente, y disfruten, que tengan un feliz día. Bueno, muy bien. Entonces, a todos los invitamos para que se vuelvan a unir a este seminario convocado por el grupo de etiología de la Universidad de Antioquia, que realizaremos el segundo viernes de cada mes. Yo les dejé allí en el chat el enlace del cronograma que tendremos este semestre. Muchísimas gracias a todos por su participación, y en especial a la doctora Silvia. Buenas tardes. Gracias. Chau at the loose. Gracias. 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 Gracias.